le acompaña Ivanhoe de Walter Scott pues va a recibir nada más y nada menos las influencias más claras a la hora de crear un argumento la complejidad argumental esa la hereda de Walter Scott también la narrativa épica el gran poe era muy épico la narrativa épica, la complejidad argumental pero luego el lirismo ese lo recoge de Lord Byron de su Manfredo por supuesto por tanto Ivanhoe y Manfredo son esas lecturas de referencia para Edgar Allan Poe los primeros versos son compuestos en homenaje precisamente a Lord Byron y llega el amor para Edgar Edgar como os digo era tímido él había recibido mucho entrenamiento físico su constitución era atlética y eso le hacía estar por encima de la media de los jóvenes suleños que no estaban muy acostumbrados a eso de entrenarse en el deporte pero no optó por ser el cabecilla de esos chicos de sus primeros amigos optó simplemente por retarse a sí mismo realizaba cosas absurdas como por ejemplo nadar contra corriente durante más de 6 millas o realizar fugas fugas sorprendentes esconder sus poemas como si fueran tesoros es un niño raro ya os digo que tan inteligente que era difícil de entender en aquel tiempo sus padres adoptivos no lo entendían en su vida se cruza Sara Elmira Roysten Sara Elmira es una jovencita magnífica, bellísima que también se enamora de Edgar pero sus padres los padres de Sara y los de Edgar deciden que esa relación no es posible que no es viable que los jóvenes ante todo deben estudiar que no se pueden relacionar el corazón de Edgar ya roto por algún enamoramiento nada más y nada menos que se enamoró de la madre de un amigo suyo una joven madre una joven viuda era un amor imposible por supuesto además esta joven viuda murió también víctima de la enfermedad Edgar estaba dando muestras de melancolía el pesimismo la depresión planeaba en su universo pues lo de Sara se frustra no puede ser si en cambio llega a la consumación de llegar a la universidad de inscribirse en la universidad se inscribe por supuesto en lenguas clásicas y aquí le tenemos en la universidad de Virginia encantado y feliz en ese año 1826 tiene tan solo 17 años pero ya está en la universidad y el ambiente universitario le fascina le fascina lo bueno lo beneficioso de la universidad y también lo pernicioso lo malo porque los jóvenes del sur se divertían y mucho y la universidad era el escenario propicio para esas diversiones ¿y cómo se divertían los jóvenes del sur? mujeres alcohol y drogas juegos de cartas tabaco juergas todo eso cautivó también el alma de Edgar Allan Poe se interesó tanto por el alcohol que todos sus amigos llegaron a preocuparse cuentan que cuando ingería el primer vaso de alcohol el primer vaso de whisky Edgar adquiría una lucidez impresionante era verbirocuar hablaba exponía reflexionaba eso con el primer vaso de whisky pero cuando llegaba el segundo el tercero el cuarto el quinto Edgar se convertía en un auténtico pesado entonces afloraban sus pesadillas sus miedos internos acosaba a los amigos regañaba peleaba y finalmente caía al suelo vencido por los efectos del alcohol de los que tardaría muchos días en salir y así una tras otra con 17 años Edgar era ya un alcohólico a esto sumaba drogas como el laudano en fin que Edgar estaba echando a perder su volta vida su padre adoptivo John estaba francamente pues muy preocupado muy cabreado con la actitud de su hijo adoptivo le redujo ostensiblemente la paga y esto entristeció el ánimo de Edgar Allan Poe en diciembre de 1826 es decir ni siquiera estuvo un año en la universidad pues tuvo que dejarla tuvo que dejarla en la universidad y dedicarse a trabajar en el negocio de sus padres adoptivos aunque pronto las discrepancias el enfrentamiento con el padre se hizo monotar realmente nunca se llevaron bien esto Edgar no lo supo entender él estaba pues muy cobijado muy protegido por su madre por Frances y en ella pues basaba su existencia era la única mujer que le había querido que le haría cuidado la única mujer que realmente le entendía quizás quizás esa sobreprotección pues influyó negativamente en el alma de Edgar Allan Poe él confesaría en alguna carta años más tarde que realmente era un niño mimado que todo lo que él decía era ley en su casa y eso John John Allan pues no lo llevaba bien rompieron así rompieron Edgar se convirtió en un vagabundo estuvo merodeando por alguna ciudad pero en 1827 gracias al apoyo de su madre eso sí el apoyo a escondidas de su madre y el apoyo también de un pequeño editor logra publicar su primer libro por nombre Taberlán y otros poemas Edgar tiene tan solo 18 años y está muy ilusionado con este libro pero recibe una crítica nefasta los críticos literarios eran feroces en aquel tiempo y no no le dieron el beneplácito a este libro a este primer libro de Edgar Allan Poe eso por supuesto hizo que Edgar cayera otra vez en la pesadumbre y otra vez en el alcohol cada cosa que ocurría en su vida fuera negativa o positiva influía para que Edgar volviera a la botella una constante en su vida atormentada Edgar como un vagabundo al final opta por alistarse estamos finalizando la década de los 20 en ese siglo XIX y aquí tenemos a Edgar Allan Poe alistado al ejército de los Estados Unidos de América y fijaos se alista con un nombre falso Edgar A. Perry es acuartelado en Carolina del Sur en un paisaje que le interesa tanto que posteriormente lo veremos reflejado ese paisaje en una de sus mejores obras El Escarabajo de Oro auténtico germen auténtico semillero de la novela detectivesca de la novela policiaca El Escarabajo de Oro bueno pues los escenarios los paisajes del Escarabajo de Oro son los mismos que vio Edgar Allan Poe en ese cuartel de Carolina del Sur yo os digo que esos ojos grises lo vieron y lo analizaron todo quedaron con todo quedaron prendidos de todo y luego lo vimos en esos relatos suyos su madre fallece Edgar Allan Poe visita la casa familiar ante la tumba de la madre el dolor es tan intenso que cae fulminado se desmaya que hacer la única mujer que le entendió se fue para siempre Edgar estaba solo era un náufrago todos presumían sus cercanos presumían que tarde o temprano Edgar pasaría a otro plano existencial pero no siguió empeñado en ser militar en junio de 1830 consigue más o menos una especie de acuerdo con su padre una especie de abrazo con su padre abrazo simbólico y este pues con alguna influencia con alguna carta consigue que su hijo adoptivo ingrese en la academia militar de West Point la más prestigiosa de la unión de los Estados Unidos pero va a durar poco en febrero de 1831 Edgar Allan Poe había hecho todo lo necesario para ser expulsado de West Point y en efecto fue expulsado se llevó como recuerdo el grueso capote de carete ese capote que la acompañaría ya toda su vida siempre estuvo ceñido a ese capote acaso un recuerdo de la juventud que dejaba atrás en 1831 tenía todo por delante todo por hacer nada en los bolsillos pero sigue intentando ser escritor y llegamos al año de inflexión en la carrera profesional de Dara Allan Poe nos encontramos en 1833 se presenta a un concurso literario promovido por un periódico el Messenger y consigue el primer premio su relato manuscrito hallado en una botella consigue ese primer premio 1833 es un año de ilusión de emoción ha ganado un primer premio alguien ha leído su relato ese relato ha sido merecedor de un premio puedo empezar a escribir y además empieza también a trabajar como periodista eso ocurre en la ciudad de Richmond una ciudad muy activa una ciudad preciosa donde Edgar empieza a trabajar y nada más y nada menos que inaugura su topa periodística con un relato perenís todos empiezan a hablar de aquel joven talento todos quieren saber algo más fijaos que detalle a lo largo de la carrera periodística de Dara Allan Poe en todos los periódicos para los que trabajo en todos se multiplicó el número de suscriptores los relatos los cuentos las críticas literarias todo lo que contaba era un auténtico comunicador era un comunicador nato ya os digo en cada periódico en el que caía ese periódico crecía crecía como la espuma sus tiradas se multiplicaban por 4% que se quedó